Este adiós Yo mismo te lo he pedido Porque ya no quiero nada de tu amor Solo quiero que me des la despedida Que yo mismo te he pedido con razón Porque quiero ser feliz de otra manera Y soñar con otro cuerpo seductor Solo quiero que me olvides para siempre Y que sientas la nostalgia de mi amor Puede ser que algún día tú me abandones O tal vez ya me dejaste de adorar No me importa si tú ya no me quieres Porque quiero otra vez la libertad Música No te pongas a llorar como acostumbran Las mujeres que no tienen dignidad Con el tiempo tu suerte será cambiada Mis recuerdos de tu mente olvidarán Yo recuerdo supe ser bueno contigo Pero tú nunca me hiciste ser feliz Te agradezco que tú me hayas comprendido Y me dieras el adiós Y me dieras el adiós que te pedí Puede ser que algún día tú me abandones O tal vez ya me dejaste de adorar No me importa si tú ya no me quieres Porque quiero otra vez la libertad Yo recuerdo la libertad Gracias.